Amiga, ¿qué te pasa? Estás llorando Seguro es por la culpa de algún hombre Entiendo, yo conozco esos canallas Y algunos de verdad no tienen nombre Amiga, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus malhoras Vas a tener que hablarles frente a frente Diles que vas a actuar diente por diente Tú pon las condiciones desde ahora Mátalos, ponle menos botones a tu blusa Sorpréndelos con ropas diminutas Y haz que no piensen más en las intrusas Mátalos, tú sabes despertarles sus hormonas Que no existe un varón en este mundo Que pueda resistirse a las fregonas Y mátalos, mija Pero a besos Sorprende a tu gorrión, tú sabes cómo Sin ser un día especial, dale su alpiste No importa si es el peor de los ingratos Recuerda que los santos ya no existen Amiga, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus malhoras Vas a tener que hablarles frente a frente Diles que vas a actuar diente por diente Tú pon las condiciones desde ahora Mátalos, ponle menos botones a tu blusa Sorpréndelos con ropas diminutas Y haz que no piensen más en las intrusas Mátalos, tú sabes despertarles sus hormonas Que no existe un varón en este mundo Que pueda resistirse a las fregonas Muchísimas gracias Estamos en el debut de Rosalba del Villar Este es el debut de Rosalba del Villar Y Rosalba del Villar trae a su madrina Trae a su madrina A ver, cuéntame ¿Cuánto tienes tú en el medio artístico? Bueno, Rosalba del Villar nace hace como cinco meses Con la señora Beltrán Tengo más de un año Pero con ella cinco meses como Rosalba del Villar Rosalba del Villar Muy bien, y tú eres su promotora Su manager, dice Rocío Yo soy su manejadora, así que ya saben Contrataciones con mi ganas se crea Trabajamos juntas, somos un equipo Estoy sorprendida del avance que ha tenido En estos pocos meses De verdad, pero no ha sido nada fácil para ella Ni para mí tampoco Es formar, es formar el artista Y eso no es fácil El talento, se nace con el talento Talento lo traes El talento lo traes, pero hay que afinar detalles Hay que pulir Es como cuando encontramos un diamante bruto Tenemos que empezar a machetear y machetear y machetear Para poder sacar su brillo Para que pueda resplandecer, para que pueda brillar Muy bien, pues con los artistas es tradicional Que se da la patadita de la buena suerte Así que yo me voy a hacer un ladito Para que Marce le dé la patadita de la buena suerte A ver, dásela, dásela A ver, ahí tomas bien la escena Es que depende de la patada Es el éxito ¿Cómo quieres? ¿Una patada así, suavecita? ¿O una que te sientas? Una que me mande al hoyo 18 Este es el 9 Ah, pues al 9 Ok Ok, ahí va, eh Se debe de sentir Sí, lobo, sí Patada grande, éxito grande Patada grande, éxito grande ¿Te parece bien, Rosalba, que Marce nos cante una canción de su inspiración? Que sea tu bienvenida Bueno, pues vamos dándole un aplauso a Marcela Beltrán Que va a cantar esta canción de su inspiración Que se llama ¿Cómo? Tú eres mi anhelo Tú eres mi anhelo Tú eres mi anhelo ¿A quién se la composiste? Dime la neta Ay, no Tú eres mi anhelo Es un tema que Claro, el compositor O hace un tema Por petición de alguien O hace un tema Por vivencia personal Y efectivamente Hay una persona que es mi anhelo Y que me Que me inspiró A cantar este tema A componer este tema Hermoso Pero no Ya no está en mi vida Así que No le hace Este Hasta donde esté Un abrazote Y sabe que es para él Pero más que para él Es para toda la gente Que le quede Que se lo quiera poner Ándale pues Este es Tú eres mi anhelo De Marcela Beltrán Interpretada por ella misma Venga Muchas gracias Vámonos Vámonos Tú eres mi anhelo Va para ti papacito Me fascinan tus ojitos Bellos al voltear a verme Y tu mirada coqueta y discreta En medio de la gente Sentir caricias a las escondidas Tus travesuras alegran mi vida Y me sonrojo cuando me doy cuenta Que me necesitas Tú me dibujas todas las sonrisas Que alegran la vida Y haces que asume la tremenda niña Que andaba escondida Amo tu olor Tu risa Y tu pelo Con tus caricias Me llevas al cielo Vas modificando en medio de sonrisas Todos mis anhelos Cuando despierto y te busco a mi lado Se va la alegría Eres mi sueño Eres mi secreto Amo como miras Te guardaré en mi corazón por siempre Te gozaré no siempre tan frecuente Eres el ser que siempre yo buscaba Y no quiero Perderte Ay papacito Siempre vas a ser mi anhelo Cuando despierto y te busco a mi lado Cuando despierto y te busco a mi lado Se va la alegría Eres mi sueño Eres mi secreto Amo como miras Te guardaré en mi corazón por siempre Te gozaré no siempre tan frecuente Eres el ser que siempre yo buscaba Y no quiero Perderte Marcela Beltrán No, pues te traía cascabeleando Sí, pero no sé De esos amores que no se pueden decir Ah, es un amor prohibido Sí Y así se queda Muy bien Pues ahí que se quede Nosotros ¿Te gusta el club? Hermoso lugar Desde que voy llegando Guau Se siente una Una armonía Se respira un Olor a Pasto A pino A campo A libertad Muy bien Muy bien Bueno Ya ven ustedes Para este Majestuoso marco Del club de gol Valle Imperial Dos reinas Que son Rosalba del Villar Y Marcela Beltrán Aquí estamos engalanados Engalanados con la presencia Con la voz Con la majestuosidad De Marcela Y de Rosalba Vamos a continuar Antes Por favor Les tengo noticias Del club de gol Valle Imperial Antes Quieren ser tan amables De aceptar Unos mensajes comerciales Y luego Y luego Les seguimos Va a estar Resto increíble Café La Flor La Flor de Córdoba Nació el 12 de diciembre De 1938 Enfrente del Mercado Corona Siendo desde entonces El preferido De los Tapatíos Hoy en día Más de 100 franquicias En zona Metropolitana Y ciudades Vecinas Café Café La Flor De Córdoba Purísimo La Flor De Córdoba Del tostador A su taza Café La Flor De Córdoba Un café Para Crear La Chata Terranova Donde el confort Y el buen sabor Se dan la mano La cocina En los más Altos estándares De higiene Los platillos Con nuestro sazón Único E inimitable Y la atención Personalizada Los esperamos En Terranova 405 A 3 cuadras De Avenida México Club de Golf Valle Imperial Campo de 9 hoyos Con plataforma De prácticas Gimnasio Con instructores Certificados Canchas Con clínicas De tenis Y fútbol Pista de tartán Alberca recreativa Salón de clases Espacios para eventos Y todos los servicios Abierto al público Llame al 33 36 24 16 75 Extensión 110 Sí hombre Con este Una mañanita Como esta Mi querida Pilla Muy calientita Muy cafetosa Cafetosa y calientita Así Más bien helada Sí porque ahí viene la lluvia No, no la mueles Este Dicen los expertos Que es El clima ideal Para Para grabar los videos Porque No te hacen Casi sombras Y las facciones Se ven muy bien Y no tenemos que hacer gestos Por el sol El licenciado Jaime Morales ¿Cómo estás Jaime? Muy bien Ramón Muchas gracias Recién acabamos de pasar Uno de los meses estelares Del club de golf Valle Imperial Sí Precisamente Pues se va acabando El mes patrio Este En el cual Pues tuvimos una celebración Bastante Bastante amena Muy agradable La gente muy contenta Y muy variada Bastante Este Afortunadamente La gente respondió muy bien Digo Sabemos que la situación económica De repente Está un poquito Difícil para la gente Sobre todo En el mes de septiembre Porque entre El tema del ingreso A clases Uniformes Hoy Ahorita Tener un hijo En la escuela Es como tenerlo Es carísimo Es carísimo Digo yo tengo dos Y la verdad es que sí Es difícil Y entiendo pues mucha Mucha La carmen de la gente Pero afortunadamente Fue muy muy aceptada La noche mexicana Tuvimos Muy muy similar El número de invitados Del año pasado A alrededor de 300 personas Este Muy concurrido Muy variado Un buffet mexicano Súper súper completo Antajitos mexicanos Tuvimos Mariachi Floreo de la reata Música mexicana Este Y pues banda Este Sobre todo Los juegos pirotécnicos También Hubo juegos pirotécnicos Hubo Floreo de la reata Hubo caballos bailadores Por ahí traemos Vamos a ver O estamos viendo Un caballo Bailador Muy Así es Y juegos de feria Pues lo típico Que no queremos Que se pierdan Las tradiciones mexicanas Este Una granjita también Que en donde Los niños Ah también La graja Con Algunas Llamitas Y cabras Más curros Este Ponis Patos La gente Se divierte Porque a final de cuentas Pues pueden tener contacto Con los animales Y los animales Muy muy educados Este No No Son Raños No muerden Este Entonces los niños Pues felices Claro que sí Y más que noche mexicana Fue desde la tarde ¿Verdad? Sí Normalmente el evento Lo empezamos a las 6 de la tarde Para terminar a las 12 de la noche No lo programamos mucho Este Pero sí Pretendemos iniciar a las 6 de la tarde No traer un poquito A luz de sol Para que los niños Puedan disfrutar Precisamente Para que anden en el trenecito En el trenecito En los juegos de feria En los juegos de feria Para que se suban a los animales Que se pueden subir A los ponis A los ponis Este Y pues a Como dices tú A el trenecito ¿No? Aparte de los juegos Mecánicos que teníamos también Dentro del festejo Y la escenografía toda Estaba padrísimo Pues ahí este Este año incluimos Lo que es las caritas Para las cartas De la lotería Que también A la lotería Atractivas Este Y como te digo La idea es que la gente se divierta Y que no se pierdan las tradiciones De México ¿Veniste tú Pilla? Sí vine pero a trabajar Sí vine a trabajar antes ¿Pero qué hiciste? No vine contigo antes Unos Que Ellos iniciaron el 15 ¿No? Pues nosotros Venimos a Grabar el programa Nada más Ah sí Sí No pero yo digo A la fiesta mexicana No no vine Me fui con mi mamá Tenías que estar allí Y yo Me voy al pueblo Porque también También se hace muy bonito Y pues Aquí el Si el pueblo no viene a ti El pueblo lo traen aquí Así es Oye Y diste el grito Sí Y es De verdad Se siente una adrenalina El subirte a un escenario Y el poder expresar De veras con amor y alegría El viva México ¿No? Sobre todo en estas situaciones En que estamos viviendo Pues sí Pues muy interesante Hubo también un torneo de golf ¿No? Sí El evento El torneo de golf Lo tuvimos la semana pasada Para que no se junte Con el evento Y también fue muy Concurrido Alrededor de 60 jugadores ¿Cómo se llama ese torneo? Ese torneo Fue el torneo del mes patio Es tradicional también Ya cada año se hace Este Empezamos allá A las 7 y media de la mañana Con el Con el Escopetazo Y terminamos a las 2 y media de la tarde Es un poquito más Más lento Por el Sistema de golf Que se lleva Pero sobre todo La gente se divierte Ese es lo interesante De los torneos ¿No? Que la gente se divierta Que convivan Entre ellos mismos Este En la tarde Terminamos con una Con una comida También tipo mexicana Que así lo Lo solicitaron Y pues también Hasta las 2 de la mañana Se prolongó O sea realmente Fue un evento De casi 15 a 20 horas ¿No? Y para este Mes próximo Que empieza Pues ya Mañana Pasado mañana Bueno Iniciamos En el mes de octubre Tenemos el torneo De damas Es el El grupo De damas De aquí del club Que han hecho Su comunidad Alrededor de 40 o 50 jugadoras En el mes de octubre Hacen su festejo Anual De que se formó Este grupo Ya es el tercer año Consecutivo Que se hace Y se hace Un evento Muy temático Muy padre Bueno pues ya lo Taman con el evento De Halloween Este Se visten todas Las señoras De bruja Ah si ya recuerdo Va a estar muy padre Para tener videos Y para tener fotos Esto si Eso cuando va a ser Tenemos programado Para la última semana De octubre Todavía se están Organizando las señoras Por algunos torneos internos Que tienen ellas A nivel nacional Este Pero lo estamos programando Para finales de octubre O a lo mejor Nos arrancamos A la última semana ¿Pueden inscribirse jugadoras Aunque no vivan aquí Y aunque no sean socias del club? Si es correcto El torneo está abierto A público en general A damas A damas No hay ningún otro requisito Más que sean damas O sea de edad O de categoría Es correcto Nada más Hablan al starter Piden sus La información del torneo El costo que lleva el torneo Y por los requisitos Que se requieren Para poder ingresar Muy bien Pues excelentes noticias Y con pillas Con pillas Oye antes Con pillas Antes vamos echándonos Un café a la flor De Córdoba Oye Puro café Y el pan El pan este es de un panadero El panadero De aquí de la casa Muy buen Vientito verdad Siempre Siempre está Buenísimo ese panadero Esta es una mantecada Y las otras Este panqué Este panqué Hay una persona del pueblo Los del panqué Son de Teocuitatlán De Corona Panqué Yo conozco Al señor Tiene el nombre De un narco Muy 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 conocido El nombre Pero no es él Yo Yo trabajé con él En un restaurante Que tenía Allí Por la de López Mateos Era un restaurante Donde tenía un apiario Con Aves exóticas Excelente En ese restaurante Recuerdo Que fueron Entre otros invitados Núlita Ayala Fue Antonio Aguilar Entre los más famosos Y era don El señor Baca Es el dueño Sí, sí, sí Ya murió la que está En el panqué Ella es esta Es una niña Que todo el mundo Piensa que es un bebé Pero Es una niña Es una niña Ya murió Hace poquito Hace poquito Creo Mil años Que murió La señora Y sigue siendo El single Pero me ibas a contar De lo que hay Ah pues este Nada más Tenemos próximamente Una apuesta De obra En el hotel Dex En Tlaquepaque En Tlaquepaque Y pues este De ahí Una invitación A Precisamente En octubre Y noviembre A lo de las calaveras En el En el refugio Nada más Este Para próximo mes Ah no Pues todo En Tlaquepaque Ahí Yo vivo A ocho cuadras Del refugio Nomás Pasándola De revolución Dos cuadras Para allá Por la misma calle En donde está el refugio Por la misma calle Si si yo he ido a tu casa Yo he ido a tu casa Y este Pues ahí vamos a estar En octubre En octubre En la mediados de octubre Y todo noviembre En En el refugio Creo que son dos semanas Nada más Pues correcto Dijo Anacleto Si Anacleto Pues pues muy contenta Porque vamos Vamos Varias Varias participantes Este La dinastial Topete Y La pillita Y otros dos Artistas Que tienen su obra Ahorita comprometida Pero la van a llevar Próximamente Para allá Muy bien Pues va a ser Una obra Interesante Nosotros vamos A seguir escuchando A estas dos reinas De la canción Vernácula De la canción Folclórica De la canción Mexicana Que son Rosalba del Villar Y Marcela Beltrán Aquí en el majestuoso Marco Del club de golf Valle Imperial ¿Les parece bien? Vamos Vámonos a las canciones Club de golf Valle Imperial Campo de nueve hoyos Con plataforma De prácticas Gimnasio Con instructores Certificados Canchas Con clínicas De tenis Y fútbol Pista de tartán Alberca recreativa Salón de clases Espacios para eventos Y todos los servicios Abierto al público Llame al 33-36-24-16-75 Extensión 110 La Chata Terranova Donde el confort Y el buen sabor Se dan la mano La cocina En los más altos Estándares de higiene Los platillos Con nuestro sazón Único E inimitable Y la atención Personalizada Nos esperamos En Terranova 405 A 3 cuadras De avenida México Café La Flor De Córdoba Nació el 12 De diciembre De 1938 Enfrente del Mercado Corona Siendo desde entonces El preferido De los Tapatíos Hoy en día Más de 100 Franquicias En zona metropolitana Y ciudades vecinas Café Café Purísimo Café La Flor De Córdoba Purísimo Café La Flor De Córdoba Del tostador A su taza Café La Flor De Córdoba Un café Para crear Busca un especialista En transporte urbano Multiservicio San Martín Reparación Y pintura De carrocerías Repotenciamos Unidades Contamos con la preferencia De las asociaciones Más importantes De Jalisco En materia de transporte Multiservicio San Martín Prolongación Periférico Sur 881 Colonia La Guisachera En San Pedro Tlaquepaque Teléfono 33 38 60 44 48 O llame a Jorge El gerente Al 33 160 195 35 Gracias Aquí está Mi prontuario Que nunca me falla Esta noche voy a verla De Don Alberto Aguilera O para que Sepamos exactamente De quién De Juan Gabriel La va a cantar Rosalba del Villar A quien damos este aplauso De bienvenida Y que tome posesión De aquí Del Club de Golf Valle Imperial Venga Venga Esta canción Es mucho Muy alegre Rosalba Sí, muy bonita Me gusta mucho ¿Y a quién Se la dedicas? A nadie A nadie Tienes que estar prevenida Para que Te digan Una cosa O la otra Muy bien Que dijimos Que es de Juan Gabriel Y que la canta Rosalba del Villar Venga Gracias Esta noche voy a verlo Y a decirle que lo quiero Y que ya estoy convencida Que es amor el que yo siento Esta noche voy a verlo Y a decirle que lo quiero Que no puedo más Y en cuanto llegue a su casa Y abra la puerta Primero le doy un beso Le digo Te espero afuera Que yo quiero hablar contigo Es algo muy importante Te esperaré Y le diré Mi vida Te quiero mucho Me quiero casar contigo De ti estoy enamorada Y vengo exclusivamente A decirte que te quiero Que soy tuya solamente Llevarte mi amor Ay papacito Ay papacito Esta noche Fijo Esta noche Si quiero Yo sé que me quiere mucho Me lo ha demostrado Que solo estaba esperando Que algún día Te sigo De ti estoy enamorada De ti estoy enamorada Y vengo exclusivamente A decirte que te quiero Que soy tuya solamente Llevarte mi amor Lara, 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 Lara Esta noche Voy a verlo Esta noche Voy a verlo Muchas gracias Muchas gracias Cuando me mandó La lista de canciones Que iba a cantar Rosalba del Villar Me puso Todos los autores Pero no encontraste Este de Tugabán Y es de Joan Sebastián Según eso Ya vi Sí, ya vi No, no lo encontré Este Tugabán Yo nunca la he oído Muy bonita Todas las canciones De Joan Sebastián Tienen el aspecto Muy moderno Y también Mucho muy mexicano Así que vamos a escuchar Con Rosalba del Villar De Joan Sebastián Ay caray Es porque me hace falta Mi café La flor de Córdoba Tugabán Muchas gracias Esta mañana Amaneció nublado Esta mañana El sol Mermó su luz Tal vez sería Que no estás A mi lado Tal vez sería El smog Del autobús Esta mañana Hacía mucho frío Así que tuve que enredarme En Tugabán Eso y tus chancas Fue todo lo que dejaste Cuando te fuiste De regreso a Michoacán Y tu gabán No me deja olvidarte Ese gabán Que a diario habla de ti Pues huele a pulque Porque todo el mes lo usaste Emborrachándote Y por eso Te corrí Que agarrete fuerte Mano Y ya me lo pegaste Esta mañana Y que le sigo con copitas De sotón Ya me di a cuete Y siguiendo una esperanza Compré un boleto Pa' Morelia Michoacán Allá tus padres Me dieron esta noticia Se fue a vivir A un maguillal En Peribán Y tu gabán No me deja olvidarte Ese gabán Que a diario habla de ti Pues huele a pulque Porque todo el mes lo usaste Emborrachándote Y por eso Te corrí Y ahora Y ahora te extraño mi vida Muchísimas gracias A ver, cuéntame de tu vestido Ah, mi vestido Está bien bonito Sí, ¿verdad? ¿Quién te lo hizo? Ah, sí Te lo dio en esta tu debut Sí Sí, ah, mira Qué bonita Qué buena madrina Qué buena madrina Sí, de veras que sí Y tiene los motivos mexicanos Yo diría que como por ahí por el lado de Michoacán O de Chiapas De Chiapas, ¿verdad? Parece más bien Sí, de Chiapas Pero sin duda es mexicano La que sigue es de mi paisano De Tomás Méndez Esta canción Fue una de las primeras que me aprendí Cuando yo tenía tres, cuatro años Allá en Ochistlán Se sonaba muy fuerte Y se trata de Bala perdida De Tomás Méndez Gracias, gracias No es que no te quiera Si ya no te sigo besando No es que no te quiera Si yo no te sigo besando La cruz no pesa lo que calan Son los filos Cariño santo, cariño santo Yo no te dejo Ni aunque me griten Ni aunque me griten Que ya me estás Que ya me estás Que ya me estás acabando Las balas perdidas Pegaron Siempre en mi pecho Las balas perdidas Quedaron Siempre en mi pecho Pero tus besos me inyectaron Nueva vida Bala perdida Bala perdida Bien hay el Mauser Que te ha tronado Que te ha tronado Para acabar Para acabar Para acabar Para acabar Con mi vida Cuatro despedidas Cuatro despedidas Las tengo Para ti escritas Y ahí te las dejo Para que llores Cuando te digan Bala perdida Bala perdida Que a mano estamos Y aquí murió Y aquí murió Y adiós, adiós Y adiós, adiós Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Caray Estas instalaciones Quiero que vayamos acá Mira vente Rosalba Vamos Vamos para que se vea Este es el hoyo nueve ¿Verdad? Este es el hoyo nueve Acá a mis espaldas Hay una oración El hoyo nueve Y acá Quiero mostrarles Parte De el Club de golf A ver Ahí está Rosalba ¿Cómo ves? Ahí están Esto es El club de golf Valle Imperial Este Este campo Es uno de los más largos Y de los que tienen Más vicisitudes Miren Esta parte de acá Es hermosísima Es este Allá En donde está La fuente Y el lago Que se ven Allá Allá Atrás Y aquí está El El restaurante Que es precisamente El hoyo nueve El hoyo nueve Que es el restaurante Este ahorita En donde ahorita vamos a ir Para allá El hoyo diecinueve El hoyo diecinueve En donde vamos a ir a desayunar Estamos transmitiendo amables amigos Desde el club de golf Valle Imperial Bien engalanados Con la presencia amable Del debut En super mesa De Rosalba del Villar Vamos a unos mensajes comerciales Y luego regresamos Con mucho gusto Café La Flor de Córdoba Nació el doce de diciembre De mil novecientos treinta y ocho En frente del mercado Corona Siendo desde entonces El preferido de los tapatíos Hoy en día Más de cien franquicias En zona metropolitana Y ciudades vecinas Café, café purísimo Café La Flor de Córdoba Purísimo café La Flor de Córdoba Del tostador A su taza Café La Flor de Córdoba Un café para crear La chata Terranova Donde el confort Y el buen sabor Se dan la mano La cocina En los más altos Estándares de higiene Los platillos Con nuestro sazón Único e inimitable Y la atención Personalizada Nos esperamos en Terranova 405 A tres cuadras De Avenida México Club de Golf Valle Imperial Campo de nueve hoyos Con plataforma de prácticas Gimnasio Con instructores certificados Canchas con clínicas De tenis y fútbol Pista de tartán Alberca recreativa Salón de clases Espacios para eventos Y todos los servicios Abierto al público Llame al 33 36 24 16 75 Extensión 110 Pues cuando está aquí Llegando la brisa También llega esta canción Que cantaba Irene Rivas E incluso ella Escribió la letra Se llama Tonto Y la va a cantar Rosalba del Villar Venga Llegando la brisa Llegando la brisa Tonto, cómo te pones a dudar Cómo te pones a pensar que no te quiero Tonto, si cuando estás lejos de mí Es tan inmenso mi sufrir que casi muero Eres, eres mi luna y mi sol Eres mi única ilusión, la razón de mi existir Nunca he dejado de quererte Ni he pensado abandonarte Y por qué dudas de mí Nunca he dejado de quererte Ni he pensado abandonarte Y por qué dudas de mí Ni he pensado abandonarte Eres, eres mi luna y mi sol Eres mi única ilusión, la razón de mi existir Nunca he dejado de quererte Ni he pensado abandonarte Y por qué dudas de mí Nunca he dejado de quererte Ni he pensado abandonarte Ni he pensado abandonarte No, ya iba a decir una impropiada Así que van a cantar las dos Así que la quieres cantar sola o acompañada Ándale pues, venga sola Se trata de Échame a mí la culpa De Ferrusquilla De José Ángel Espinosa ¿Eh? ¿Así es? Ándale pues Sabes mejor que nadie Que me engañaste Que lo que prometiste Se te olvidó Sabes A ciencia cierta Que me fallaste Aunque Nadie te amara Igual que yo Llena estoy de razones Pa' despreciarte Y sin embargo Quiero Que seas feliz Que allí hay En el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me borre a mí Dile al que te pregunte Que no te quise Dile al que te pregunte Dile al que te pregunte Que fui lo peor Échame a mí la culpa De lo que te pregunte De lo que pasa Cúbrete tú la espalda Dile al que te pregunte Con mi dolor Que allí hay En el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me borre a mí Muchísimas gracias Nos vamos a despedir Con una canción De Marcela ¿Te parece bien? De tu madrina Sí, claro Antes de que te vayas Dime en dónde Te pueden contratar Tanto en las redes sociales Como en el teléfono Es en el Facebook Rosalba del Villar En Instagram Rosalba del Villar Y al 33 17 72 32 10 Y con mi madrina Ahorita que les dé Ese teléfono Muy bien Vamos a repetir El teléfono Es el 33 17 72 32 10 Muy bien Pues ándale pues Dios que te bendiga Y con esa hermosa voz Yo traigo hipo Porque está muy fresco Aquí Y le estoy entrando Tanto al café La flor de Córdoba Como al Como al Al jugo de limón De limón Digo De naranja Jugo de naranja Ahorita vamos a Ir a desayunar Antes quiero presentarles A Marcela Con esta canción De García Y de ¿Cómo se llama el otro doctor? Aquí lo tengo Castillo y García Y se llama Decídete Esta canción Yo la canto Porque me gusta Porque puedo Y porque quiero Pero Pero no lleva Dedicatoria Porque Marcela Beltrán Jamás le cantaría Esto a un hombre O sea Jamás le preguntaría Decídete O ella o yo No más ¿Dónde la vieron? Pero como me la piden Tanto donde quiera Que voy Por eso me la tuve Que aprender Me gusta su ritmo Me gusta Nada más la letra Como que ahí Oigan Muy bien Bueno pues ya están Prevenidos Así que Ahí les va Decídete Con Marcela Beltrán Que cierra este programa Muchas gracias Claro que sí Y ponen mucha atención Vámonos Las manos arriba Y me voy a poner seria Para que me la creas Mijo Cuéntame ¿Qué es lo que haces Cuando yo me voy? ¿Qué es lo que haces Cuando yo no estoy? Te quedas Con ella Cuéntame Que también Quiero saber Lo que tú sientes Con otra mujer Lo que se siente Estar con ella Dime si Te besa igual Como te beso yo Te abraza igual Como te abrazo yo Eres feliz Con ella Dime Dime ¿Qué es lo que Piensas tú hacer? ¿A cuál de las dos Vas a escoger? Si es a mí O a ella Decídete ¿Con cuál te vas a cuidar? Yo Yo Ya 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 me cansé De esperar Pronto Ya ¿Por qué me tengo Que ir? ¿Qué Vas a hacer? ¿Te vienes O te quieres Quedar? Y piénsele bien Mijo Piénsele Piénsele ¿Qué Decídete ¿Con cuál te vas a quedar? Yo ya, ya me cansé de esperar Pronto ya, ¿por qué me tengo que ir? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vienes o te quieres quedar? Decídete con cuál te vas a quedar Yo ya, ya me cansé de esperar Decídete, papacito Seguro que será de las consentidas, de las personas que les gusta este tipo de música Qué bonita voz, qué bonita voz, muchas gracias A usted muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias Pilla Muchas gracias Ramón por este nuevo día y por todas las bendiciones de este día, gracias Pues sí, muchas gracias al creador, muchas gracias a todos ustedes que nos están viendo en su casa, por la televisión, por su laptop, por su aparatito, por su celular, por todos estos aparatos nuevos que sirven, ¿verdad Marce? Oye, sí, de veras está mandadita la canción ¿Verdad que sí? Pues está buenísima, me la piden y me la piden, pues yo se las canto Pero ya me pongo en el papel y digo, no más, ¿cuándo yo cantaría eso a alguien? No No, yo no se le dedicaría a nadie No, yo le corto de tajo las patas Qué bueno que fueron las patas Nuestro anfitrión, el licenciado Jaime Morales, muchas gracias Gracias a ti Ramón, de verdad los felicito, muy bonita voz, felicidades y pues mucho éxito Mucho éxito es lo que necesitan los artistas y el apoyo de nuestro aplauso y el apoyo de que ustedes se comuniquen con los artistas Muchas gracias, nuestra coordinadora general es Nancy Cecilia, nuestra diseñadora es Claudia Lucía En la realización general está Guadalupe Rocío En las cámaras está mi querido amigo Leo Jaime Leo Jaime, transmitiendo en vivo Desde aquí, desde el Club de Golf Valle Imperial Ramón Guardado les recuerda Ustedes tienen la libertad Úsenla Lo bueno es que no me dio hipo Canciones, entrevistas, opiniones Supermesa, supermesa, supermesa hay que escuchar Supermesa tiene todo lo que podemos gozar